la cual está a cargo evidentemente de nuestra Policía Boliviana a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones por la cual, como ya manifestaba el Comandante General, se están habilitando 148 puntos en todo el país para que la ciudadanía pueda acudir con sus respectivos vehículos. Las inspecciones se van a realizar desde el día lunes hasta los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, el precio de la Roseta básicamente tiene 3 precios, uno de ellos para las motocicletas, para los vehículos de 2 ruedas y 3 ruedas, de 15 bolivianos, de 20 bolivianos para el sector público y 30 bolivianos para particulares. De la misma manera, y continuando con nuestra política de modernización, como ya lo hemos hecho en el pasado con la Dirección General de Migración, hemos lanzado el sistema Estado Digital Control Migratorio ED.2 y también el certificado de antecedentes policiales que se pueda obtener de manera virtual. Ahora, se va a enviar el certificado digital de inspección técnica vehicular al número de WhatsApp del dueño del vehículo y también a su correo electrónico. Para la inspección, debe asegurarse de no tener deudas por infracciones. Posteriormente, realizar su depósito bancario, el cual también pueden efectuarlo de manera virtual ingresando a la página web www.policiatnfr.gov.gov. Y también deben contar y portar su documento de identidad, licencia de conducir, un certificado de propiedad del vehículo, argumento de la inspección, además de los otros requisitos físicos que debe contener el vehículo, como ya manifestaba nuestro Comandante General. Así también, quiero manifestar y aprovechar la oportunidad.